Hola amiguitas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la polémica de mi cambio físico es lo que tenemos estos días de moda. Ni hilos, ni botos, creo que gesticulo bastante, ni el antiquiador dental. Entonces yo os voy a contar por qué este cambio en mi físico. Literalmente, me he puesto ácido hialurónico en los labios. Eso es todo lo que he hecho. Y también en este trocito de aquí, aquí y aquí y aquí, me han dado dos pinchacitos porque rellena un poco lo que es el surco nasoginiano. Durante muchísimos años estoy haciendo masajes faciales y no los voy a dejar de hacer. Hoy llevo un maquillaje, no me he pintado los labios, me he puesto lo que es, mirad, me he puesto un reparador de labios. Ya está. Mis dientes los sigo teniendo igual de oscuros. No me he puesto el blanqueador dental, no he puesto, me he cepillado los labios, pero me los he cepillado los labios, no los dientes. Pues con mi crema dental que lleva bicarbonato. Y no hay más que decir. Entonces, claro, hoy llevo un pelín de colorete. Veis, un pelín. Yo me gusta muchísimo utilizar uno que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años, que la verdad es de la marca, ya ni recuerdo, no sé si es de Clarins, o qué marca es, porque ya se ha borrado, se ha borrado ya hasta el nombre. Era el número 3, son de estos dos, y es que no sé si era de Clarins, o de qué marca era, esperad que lo voy a mirar, no lo recuerdo. Bueno, no tengo ni idea. La verdad es de estos que llevan dos tonos, pero tienen muchísimo tiempo. Entonces lo que yo hago es que hoy me voy a poner un poquito aquí. Que se denote un poquito. Que normalmente intento no ponerme colorete. Un poquito. En lo alto de la mejilla, no me he puesto correcto. Me he maquillado con lo que se llama Beauty Blender, o esponjita de maquillaje. Y ahora me dispongo a salir por la tarde porque quiero comprar cosas que me hacen falta. Entonces, esto no tengo ni idea de qué marca es. Es que se ha borrado hasta el nombre. Entonces, yo aquí estoy para entreteneros. Antes de comprarme potingues, nada por el estilo. Así que incluso las sombras, por ejemplo, llevo hoy la verde, del lápiz verde. Lo que hago es que me paso con el lápiz verde y luego la difumino. Así que eso es todo mi maquillaje. Entonces, creo que otra cosa. No me he levantado las cejas. Yo siempre he tenido, podéis ver a lo largo de todos mis vídeos, que yo siempre he tenido las cejas súper altísimas, que no tengo arrugas en la frente ni las he tenido, pero yo no me he levantado las cejas. Lo que he hecho es que he corregido la forma de mi ceja. Pero yo siempre he tenido la ceja muy alta. O sea, podéis iros a mis vídeos antiguos, que yo tengo una separación y una distancia de lo que es el punto de aquí hasta mi ceja altísimo. Lo que sí he dicho es que, como podéis ver en las arruguitas de los pliegues de los ojos, si con el tiempo, porque ahora no me apetece, si a mí, por ejemplo, lo podéis ver perfectamente, que hay unos pliegues en los ojos. Si a mí me apetece, pues hacerme una operación de lo que es de párpado, de lo que es el párpado móvil, que como puedo, mirad, me acerco y podéis ver que tengo plieguesitos. Pero la altura de mi párpado no la he tocado para nada. Os voy a seguir aconsejando mis masajes faciales. Porque es que el hecho de ponerte ácido y alurónico no te quita de que esto tiene un tiempo de duración. ¿Vale? Es decir, no es la panacea. A mí me puede durar siete meses, un año. Si lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Y si no lo quiero volver a repetir, no hace falta que lo repita. Aquí no hay filtros que vayan. Ni hay votos que valga. Ni hay los tensores. Soy una mujer de 62 años con muy buena genética. Mis defectos dentales del color amarillento. En unos vídeos, por ejemplo, hoy no llevo más que un bálsamo, se me verán más oscuros. Y en otros vídeos se me verán si, por ejemplo, me pinto el labio y se me hace más blanco. Pero cuando no llevo el labio pintado o llevo colores nude, pues se ven los dientes más amarillos. Este es el truco. Mi cambio físico. ¿A qué se debe? Que no. Que no he levantado los párpados. Que yo tengo unos párpados muy altos. Pues si no os tenéis más que ir a mis vídeos antiguos. Que tengo aquí, estoy en YouTube desde el año 2010. Y en mi segundo canal, bueno, desde el año 2010, pero este canal es del 2013 y tengo el segundo canal del 2012. Y hasta aquí llego a un vídeo que espero haberos entretenido, que tengáis un fin de semana muy bueno, os lo deseo de corazón. Y pensar que en el maquillaje lo menos es más. Que yo veo por ahí muchas burradas de que se ponen polvos, que se ponen polvos. Los polvos nos envejecen y nos cortean. Fijadores, polvos, el conturning. A mí no me gusta. No me gusta. Me gusta un poquito de colorete, pero a mí no me gusta ni contornearme con esas cosas oscuras, ni ponerme polvos porque me envejece. Entonces, el corte de mi pelo lo he cambiado. Sé que quizás no estéis contentas o pensad que os engaño. No pasa nada. Es cierto que yo, como he dicho, tengo el derecho en mi canal, llevo muchos años de youtuber, aprendiendo y siendo una mujer constante. Esta es una fotografía de una captura de hace bastante tiempo. Debe ser de 2017-2016. Como podéis ver, fijaros la altura de mis cejas, que es lo que yo os quería decir. Es decir, además ahora aquí, en esta foto, estoy lo mismo de delgada que estoy ahora. La diferencia son los labios. Pero si os fijáis, la altura de la ceja es una captura de pantalla de un vídeo que además tenéis en mi canal, que está grabado con luz artificial. Pues esto debe ser, ya os digo, es del año 2016-2017. Entonces, los cuidados faciales son a través de mi constancia. Y aquí no os puedo engañar, porque no es ni siquiera una fotografía, es una captura de pantalla. Y fijaros bien en la altura de la ceja. Un besito y gracias por verme. Gracias por verme.